La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que encabeza Adolfo Barragán, abrió la convocatoria para el primer torneo estatal de veteranos 2015. El evento se realizará del 9 al 12 de abril en las canchas duras del Deportivo Oaxaca, que se ubica en San Francisco, Tutla. Las categorías que podrán participar son 25 años, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 y mayores en ambas ramas en la modalidad de singles. El sistema de competencia será round robin a 2 de 3 sets con muerte súbita. Cabe destacar que para jugar es requisito indispensable estará afiliado a la Federación Mexicana de Tenis. El 7 de abril cerrarán las inscripciones y este mismo día se realizará el sorteo para conocer los primeros encuentros. Para MBM Deportes, Jair Toledo.